Las 7 razas de perros más antiguas del mundo Número 7. Akita Inu. El Akita Inu proviene de Japón, de la región de Akita situada en la isla de Onsu. Sus antepasados se empleaban para cazar osos y para acompañar a los guerreros en el combate. Aquellos eran de tamaño mediano, de tipo Spitz, y se conocían con el nombre de Akita Mataji. En el siglo XVII comenzaron a emplearse en peleas de perros y se cruzaron con mastines y tosas, con el fin de crear una raza más fuerte y resistente, consiguiendo así aumentar el tamaño de la Akita. Se trata de un perro de tamaño grande y robusto, buena musculatura, cuerpo fuerte y bien proporcionado. Elegante y majestuoso, puede pesar entre 34 y 53 kilos, siendo las hembras algo más pequeñas que los machos. Pero además del tamaño, ambos sexos se diferencian notablemente gracias a las características claramente femeninas de las hembras y masculinas de los machos. El Akita Inu es un perro honesto, valiente e inteligente. Es de carácter un tanto impetuoso e independiente, por lo que no resulta un perro especialmente dócil, aunque con una educación firme puede adaptarse perfectamente a la vida familiar. Número 6. Lebrel afgano. Es innegable la espectacularidad de los perros lebrel afgano, caracterizados por un pelaje liso y largo. Pero su atractivo no debe hacernos olvidar su fuerte carácter, lo que no lo hace apto para cualquier persona. Lo que se sabe seguro es que su ocupación era la casa mayor, aunque es visible que en su desarrollo se le ha dado mucha importancia a la estética. En la actualidad sigue siendo un perro cazador, pero también se puede encontrar como perro de defensa o de compañía. Se desconoce cómo llegó a Afganistán, país en el que se encuentran hasta tres variedades del ebrel afgano. Su belleza y su aspecto sofisticado lo pusieron de moda y propiciaron su difusión a nivel mundial, casi como un accesorio. En su país sigue manteniéndose como cazador de lobos, zorros y se encarga de proteger rebaños de ovejas y de cabras. Es muy importante que adquieran obediencia básica, dadas las considerables dimensiones que alcanzan de adultos. Por eso, si nos encontramos con dificultades de aprendizaje, debemos pedir ayuda a un educador canino. Hay que empezar a educarlo lo antes posible y proporcionarle un buen adiestramiento. Número 5. Borsoy ruso. La raza canina Borsoy forma parte de la historia y de la cultura nacional de Rusia. No obstante, el hecho de que su origen estuviera estrechamente relacionado con los zares casi termina con la raza, pues tras la caída de la monarquía zarista los Borsoy fueron prácticamente extinguidos. Se estima que fue desarrollada hace más de nueve siglos. Observamos que las hembras son ligeramente más largas que los machos, pero ambos presentan huesos fuertes sin ser masivos. No es fácil determinar el carácter de los perros Borsoy, pero de forma general podemos determinar que se trata de un perro equilibrado y tranquilo. Aún así, la educación proporcionada por el propietario terminará de formar el carácter de cada individuo en concreto, que puede ser muy variable. Debemos saber también que por su pasado como perro de casa, el Borsoy puede tener una rápida e impetuosa reacción en determinadas situaciones. Si bien pueden mostrarse reservados y desconfiados con los extraños, en el núcleo familiar son perros que forman un lazo muy estrecho con sus propietarios. No obstante, su relación con otras personas, animales y entornos dependerá directamente de su etapa de socailización, en la que el propietario deberá esforzarse para ofrecerle experiencias positivas y variadas. Pueden adaptarse a todo tipo de familias, pero suelen encajar mejor con personas experimentadas en la tenencia de perros que tienen un estilo de vida proactivo e independiente, pues los Borsoy no destacan por ser perros especialmente apegados, sino que muestran un carácter muy singular. Número 4. Basenji. Los Basenji se crearon probablemente para ser perros de compañía para los faraones, y hay retratos de ejemplares Basenji en las pirámides egipcias. Con el tiempo, la raza se trasladó al centro de África, donde se usó para matar a las ratas de largos dientes de la región del Congo. Estas ratas grandes y feroces eran una amenaza real para el ganado de los nativos, con lo que un buen perro de caza era esencial para la supervivencia. Occidente no conoció esta raza hasta la época victoriana, cuando los primeros exploradores africanos se fijaron en un perro que no ladraba. Estos perros son únicos porque no ladran, pero sí emiten unos aullidos similares al ganto tiroles cuando se ponen nerviosos. Esta raza despierta, independiente, autosuficiente y prácticamente inodora es muy similar a un gato, y hasta se ha visto a estos perros escalar a árboles y valles como los felinos. Es cariñoso con sus seres queridos, pero tiende a mostrarse distante con los desconocidos. Los Basenjis suelen enfrentarse a otros perros, por lo que es indispensable la socialización a una edad temprana. Número 3. Soloitcuintle. El Soloitcuintle es una raza canina prácticamente sin pelo originaria de México. Es una raza endémica de este país y presenta una estrecha relación con la cultura azteca. Su popularidad no es muy alta comúnmente porque su falta de pelaje es algo chocante para algunas personas, pero para otras y muy especialmente entre los criadores de solos, cada ejemplar es muy preciado y valioso, llegando el valor de un Soloitcuintle con pedigría a oscilar por los 2.000 dólares, debido también a su inmenso valor histórico, cultural, biológico y a su relativa escasez en comparación con otras razas. Este perro natural de México, es una raza muy antigua, la cual tiene su origen según algunos cálculos, hace más de 3.000 años. En la mitología azteca se creía que los Soloitcuintles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlán, el inframundo, por lo que eran sacrificados y enterrados junto con los muertos a los que debían guiar. Algunas culturas precolombinas adoptaron este perro, otras prefirieron consumir su carne como platillo. A pesar de que fue exhibido en las competiciones de belleza canina, en Estados Unidos desde 1883, y aceptado en las federaciones más respetadas, no logró gran aceptación popular. A mediados del siglo XX resurgió su popularidad en México, donde llegó a ser admitido en muchas federaciones caninas mexicanas. Número 2. Galgo persa. Es un perro de caza del desierto criado por los beduinos durante miles de años para que les facilitaran alimento. En un yacimiento arqueológico de la ciudad mesopotámica de Tepegaura, al norte de Irak, encontraron una calavera de saluki que se remonta, al menos al año 3500 a.C. Como ocurre con la mayoría de los lebreles, el saluki es reservado con los desconocidos y a veces es distante incluso con personas que le son familiares. Este perro tan independiente tiene una presencia majestuosa, pero puede ser extremadamente sensible y muy nervioso. No le gusta quedarse solo y puede ponerse muy inquieto si pasa mucho tiempo separado de su familia. Con sus seres queridos, suele ser muy cariñoso. Este galgo necesita dos horas o más de ejercicio diario y correr también sin correa. Como el gran velocista que es, necesita correr en entornos seguros donde no pueda hacerse daño si sale corriendo tras una ardilla o un conejo. Es esencial que aprenda perfectamente a acudir cuando se le llama. Cuando no está haciendo ejercicio, el saluki suele estar tranquilo y relajado en casa. Número 1. Char-pei. Este cruce de mastín inglés con otras razas nórdicas tiene siglos de antigüedad. La lengua azul es una característica que comparte con el Chao Chao, una raza con la que tiene lazos de sangre. Al principio, el Char-pei se consideraba un manjar en China y la prohibición de emplearlos como mascotas en este país, casi llevó a la raza a su extinción. Por suerte un criador interesado en estos perros, consiguió despertar el interés del mundo occidental por esta raza y la salvó de su extinción. Cuando los Char-pei llegaron por primera vez a Occidente en la década de los 70, se les consideraba la especie más rara del mundo. Los perros de esta raza bien sociabilizados son unas mascotas entregadas a sus familias. Son fieles, juguetones y activos, pero también pueden ser tercos y territoriales si no se les adiestra correctamente de cachorros. Desconfían de los extraños por naturaleza. Se llevan bien con los gatos y han estado en contacto con ellos de cachorros, pero pueden dar problemas cuando se les mezcla con otros perros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!